Hola estimados amigos, una buena noticia sobre FADEA y las pymes argentinas. Los Pampa 3. Con más componentes nacionales. Los nuevos IA-63 Pampa 3, tienen 30 componentes, conjuntos de piezas, nacionales que permitirán un ahorro del 65% de costos para la fábrica argentina de aviones, FADEA. Los anteriores aviones tenían un 3% de componentes nacionales y los nuevos tienen un 13%. Se trata de aeropartes que antes producían 8 empresas de Alemania, Francia, Israel e Italia y hoy, los hacen 6 empresas argentinas, 4 de ellas son cordobesas. Destacamos estas 3 pymes cordobesas. AOG, Sociedad Anónima. Fabrica Hélices, Unidad de Control de Combustible y PTG Gobernador del motor T-53, el desarrollo de actuadores de cúpula, pilones subalares y componentes de sistemas hidráulicos para aeronaves de fabricación nacional. DTA, Sociedad Anónima. Ha diseñado instrumentos aeronáuticos, comunicaciones, antenas, sensores de ángulo de ataque, yaudamper, instrumentales de aviónica y otras piezas para IA-63 Pampa 3 y Pucará, bajo contrato de FADEA. Inmeva Sociedad Anónima. Se dedica al diseño y fabricación de celdas robotizadas, dispositivos de ensamble y soldadura, dispositivos para la colocación de partes móviles, encolado de vidrios, calibros especiales de control, moldes, matrices y piezas especiales para las principales industrias metalmecánicas y automotrices del país y el mundo. Otro dato es que se reemplazó el sistema de control de frenos, antiguamente de origen francés, por el sistema E-ABS. El sistema E-ABS está compuesto por módulos de control independiente en cada rueda, logrando detener la aeronave en menos metros. Un avión Pampa III tiene un valor total de alrededor de 12 millones de dólares, traer desde el exterior las aeropartes que se reemplazarán costaban 1 millón de dólares, y ahora costarán 350 mil dólares, es decir un 65% menos. El otro aspecto importante, sobre todo para las pymes proveedoras, es que la nacionalización implica que hayan cumplido con procesos de certificación de altos estándares que le permitirán a estas empresas no solo ofrecer servicios y producción a FADEA sino a otras empresas internacionales de aviación. Las nuevas aeropartes nacionales permitirán un ahorro de 650 mil dólares por cada unidad. No parece mucho, pero es un principio para que más pymes se entusiasmen. Gracias, Gustafel Mzuno.